Bueno, voy a montar otra cámara acá Esta cámara Esta cámara va a ser Va a ser lo siguiente Lo voy a poner por Voy a poner por aquí arriba Como para que esto no me estorbe por lo que vaya a montar Listo, voy a traer otra cámara Vamos a subirla Que es por ahí abajo Listo, vamos a ponerla aquí atrás Vamos a ponerla así de costadito Con J la giran así O si no, aquí le ponen los grados Lo mismo Listo, yo quiero como este ángulo de visión Si ustedes quieren manipular la cámara Así como yo haría con la perspectiva Lo que pueden hacer es dar aquí Look, Draw, Select Ahí ya me metí dentro de la cámara Y hacen como el ángulo Acuérdense que acá no me está encuadrando como debería de ser realmente Entonces vienen y le ponen El Set Action Que encuadre bien Digamos así O por este lado O por este lado Bueno, esta animación es simplemente para mostrar Como las virtudes de lo que es el plástico Es que el plástico El vidrio que trae este celular Ah, esto me quedo con animación Mira A ver A ver Control Z Voy a seleccionar uno de acá adelante Que no tenga animación Clic derecho Delete Cosa que lo mueva Ah, todos están animados Ok Ah, se fue el primero El primero que animé A ver Este Se tendrá animación Delete A ver Ah, bueno Ese no tiene nada ¿Dónde está mi cámara? ¿Qué la hice? Cámara 3 Ah, verdad Aquí estoy metido dentro de ella Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón Listo Bueno, yo creo que Un buen ángulo Para esta animación Va a ser este Aquí lo que voy a hacer es Primero Voy a poner aquí Cero Para hacer la animación Desde acá Vamos a ponerle ahí Un keyframe Tin Y por qué no se Por acá Me desespera S Pero por qué no se pone ahí A ver Cero Parece ser que hay que darle clic en el otro lado Para que se quite Ya Pero esto por qué no se quiere mover Me está sacando la piedra Uno, uno Ahora sí Se va a dejar Tecla S Ya, listo Todo seleccionado Vamos a hacerlo con el de rotación Tecla S Vamos aquí al 80 Y lo vamos a girar así Listo, ya Sin dolor No le dolió nada Voy a separarlo todo A ver Separar Selecciono todo Vamos a darle acá Centrar Pivots Listo Tecla S Y en el 60 Vamos a afectar el pivot Para que quede En la orientación del vidrio Aquí Breves ¿Cómo va a ser la animación acá? Como yo estoy tan lejos del Del celular Vamos a Hacer una animación Me voy a salir de la cámara No sé si aquí Perspectiva Vamos a buscar Una vez que está aquí Listo Entonces Voy a agrandar esa cámara un poquito Porque está muy chiquita Eso Y voy a dejar que este panel de acá Sea el de la cámara 3 Listo Entonces Vamos a hacer Algo así Tecla S Y en el 80 90 No 70 A ver Ahí Vamos a ver Se me movió Play No sé Muestra A ver Play Podría Podría Es una muy buena animación Creo que es una cámara Muy bacana Esta se puede sacar Sin problema Es una ganadora Vamos a darle aquí Browse Can 4 Can 3 Beyblast Listo Vamos a hacer Otra cosita acá En la perspectiva Pues ya sé que tengo Un montón de cosas acá Que como que me están Saturando la cabeza Seleccionen todo Y le dan Control H Para esconder todo Listo Tenemos ya otra vez El área limpia Aquí vamos a escribir La palabra iPhone Con esta T Esto se les va a cambiar Inmediatamente Al Atribuir editor Donde aquí En esta pestaña Que dice Tipo 1 Ustedes pueden escribir Entonces vamos a escribir Aquí Iphone 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 No me regañen Vamos a ponerlo aquí Para que el pivot Quede en la mitad Si o no Y Vamos Podríamos hacer una animación Yo lo voy a hacer Con esta fuente Yo sé que no es La fuente de Iphone Es una fuente muy diferente Me parece que lo mejor Es que consigan la fuente Y le instalen Cosa que le salgan aquí Todas las fuentes Que ustedes tengan Instaladas Para que este trabajo Quede bueno Esto es como una cacheta A la fuente Uy vean esta No A ver que se puede hacer Que tengo yo acá Que risa Bueno esto Igual me parece chévere Buscarlo Ojo que esto No es con el afán De ir a molestar a nadie Es con fines académicos Porque la idea es Mostrar que hace la herramienta Y que se puede lograr con ella Para que no se nosen Si no les pongo La fuente que es Digamos que es esa Yo aquí tengo la posibilidad De hacer muchas cosas Con la fuente Es más Le voy a poner aquí El enable Para ponerle un bisel Miren que se pone Como redondito Podría ponerle Uno que sea incluso Más chévere Vean Como este Digamos que Si lo pensamos así Con una imaginación Muy grande El borde puede estar iluminado Yo sé que no Yo sé que no Pero Con esto se puede hacer Muchas cosas chéveres Miren Vean el borde Como queda aquí Del contrario Hacia arriba Hacia afuera Doble Con Con venita Sin venita Digámoslo así Listo Aquí tenemos Por ejemplo Cuántos segmentos Le puedo dejar A esto La curva de resolución Esto es muy importante Porque Podríamos dejar Que esto se vea así Y no Se ve muy feo Si ustedes están subiendo Una fuente Y se ve muy Faceteada Le pueden subir aquí A la curva de resolución Para que quede mejor Que otra cosa Le podemos hacer A esto A ver El strut Esta es la instrucción Acá tengo Cuatro divisiones De grosor No me gustan Esas divisiones Pongamelo más poquitas Si le podemos quitar Todas mejor Listo Que más podemos hacer acá Generador Geometría Texturización Animación Aquí hasta Podríamos animar Lo que son Los caracteres Si los fuésemos A dejar Caer Pero Muestra A ver Vamos a trasladarlos Arriba 50 Listo Vamos a decirle aquí Agregar dinámicas Se supone Que ahí Deberían de caer Vean que chévere Como caen abajo No le paren bolas A lo que estaba acá Eso Eso no importa Pero si les parece Muy complicado Pues nada Ya les Hago otra vez La Animación O simplemente Selecciono todo esto Y lo borro Para que no moleste Borrar esto acá también Ya hice las cámaras Ya El resto me vale Entonces Cuando le doy play Miren lo que ocurre Pues Las letricas caen Bueno Y hace esa animación Esto simplemente Es para mostrar Cómo funciona Como este Collider Queda tan abajo Yo lo selecciono O sea Le hago así Para seleccionar Y le pongo acá Cero Ella me va a quedar Arriba Le doy play Se supone Que ahí debe pegar Listo Si fuese una animación De verdad Que la vayamos a montar Porque pues Montamos un plano Montamos la iluminación Para que no se vaya A ver la transparencia Y que de verdad Pegue en un piso ¿Cómo sería la animación De esta? Hay muchas cosas Que se pueden hacer Esto sí que es Una locura Podemos montar Una cámara De esta forma Entonces vamos aquí A crear cámaras Aquí está mi camarita Vamos a ponerla Por acá Vamos a agrandarla Listo Vamos a meternos Dentro de esa cámara Con este El true Vamos a ponernos así Que se vea bien Imponente Nuestro iPhone Aquí está Keyframe Aquí Tecla S Vamos a ver Si lo puedo animar Desde la cámara Aquí estoy en Uno Listo Vamos a ver Si puedo mover Aquí mi cámara Se puso el keyframe No se puso Entonces No se puede hacer Volvemos aquí arriba Vamos a hacer aquí En A ver Dejemos que este sea La cámara Dos Y este sea La perspectiva Perfecto Entonces Listo Vamos a mover aquí Viene Viene Pero necesito Ver acá Señor Viene Aquí en 55 Vamos a Alejarnos Un poquito Así Vamos a girar Esto Vamos a ver Como se ve Bueno Esta cámara No se ve Tan mal Podríamos Incluso Girarla un poquito Vamos a ver Cómo será El encuadre Acá Vamos aquí A las Save Action Me voy a acercar Un poquito Más Listo Vamos a darle Play Play es con este El movimiento Es muy bueno Es un Muy suave Se está bajando Pero se está rotando La cámara Hasta llegar ahí Otra muy buena cámara Esta la podríamos sacar También Entonces Vamos acá Al Windows Playblast Cámara 4 Can 4 Playblast Se pueden hacer Una cantidad De cosas Con esto No se alcanza A imaginar Por ejemplo Otra cosa Que podríamos Hacer Para esto Es que Desde el texto Nosotros Vamos aquí Al Al Atribut Tipo Setkey Nosotros Tenemos acá Una pestaña Que es el MASH Que tiene Este icono Que me permite A mí Por ejemplo Miren que ya Colocamos Estas dinámicas Vamos a poner Esto acá Por ejemplo Podríamos ponerle Un evento Que hay acá Que es el de Distribución Para generar Un duplicado En todas las letras Pero No veo Mi distribución Acá Dinámicas Distribution ¿Dónde estás? Que no te veo A ver A ver A ver A ver Audio Curva Color Delay Dinámicas Influencias Ven No está ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Colisiones Instancias No tengo Mi distribuidor Distribuidor Bueno Voy a hacerlo De otra manera Voy a salir De la cámara Yo soluciono Fácil y rápido Voy a escribir Otra vez Acá El número 8 Listo Esta fuente Para que no Quede mala El problema Es que se está Cerrando Por acá Y se cierra Porque esto No tiene cerradas Algunas Algunos puntos Como estos Conectar No, y habría Que conectarlo todo ¿Y sabe cuánto Me demora Haciendo eso? Bastante Bueno, se está Cerrando A ver Con cortar Tampoco Bueno, estamos Esta geometría Esta geometría Estaba muy Que se ve Muy bonita Y todo Pero no se deja Manipular Pero vamos a hacerlo Con este Así No importa Vamos a ponerle Otra vez Nuestro Distribuidor Recordemos Que este Distribuidor Está por acá ¿Dónde está? Que no lo ve Distribuir La Grid Vamos a ponerlo Hacia arriba Vamos a correr Esto Corre Esto Corre Esto Este es el que Lo separa Listo Aquí tenemos Varios Paren Galletas Esto es muy fácil Son tres pasos Muy simples Nosotros acá Organizamos Lo que es La distribución Cuántas repeticiones Y la distancia Y acá le ponemos Un Transformar Que simplemente Es para decirle En qué posición Lo quiere Lo queremos Lo poner acá 50 Después de esto Le ponemos acá El de las dinámicas Miren donde me quedó El match bullet Voy a ponerle acá Cero Cuando ustedes Lo seleccionan acá Me pasan A esta pestaña Que es la que yo necesito Que miren Que se llama Match bullet Solver Y ya Simplemente Le doy play Y eso va a caer Ahí Bueno Una cosa Para que se vea Interesante Esto es que No solamente caiga Sino que además Tenga algo Con que colisionar Entonces vamos a ponerle Una esfera Esta esfera Vamos a agrandarla Un poquito Que está muy chiquita Ponemosla por aquí Que se tropiecen Todos con ella Entonces La forma de hacer esto Es la siguiente Ustedes Presionan acá La esfera Es esta Para poder seleccionarla No le den click Porque ahí mismo Se cambia la ventana Entonces ¿Qué hacen? Presionan el scroll Aquí El scroll del mouse Lo presionan Como un botón No lo giren Y lo llevan Arrastrado Hasta esta ventana Que dice Collider Objects Quiere decir Que esto se va a convertir En un collider Entonces ahora si Le damos play Y esto cae De esta forma Ahora Yo no quiero que se vea La esfera Entonces toco la esfera Y aquí Toco el título Y acá Presiono el scroll Y muevo hacia un lado Se apaga Apago la visibilidad De esa esfera Le doy play Y lo que voy a hacer Es que en ese lugar Aquí donde estaba La esfera Voy a poner La cámara Entonces mi cámara Voy a agrandarla Un poquito Para poder manipular J Para que mirese arriba Y ponemos nuestra cámara No le voy a hacer Nada a la cámara Simplemente Lo voy a dejar Quieta Porque pues El movimiento De las Fichitas O de los Ocho Que van hacia abajo Pues me va A mostrar Cómo Quedarían Las Cómo quedaría La animación Me meto a la cámara Vamos a Cámara Vamos a darle aquí Play Y se ve como si Todos pegaran ahí Esta sería Una cámara Podríamos darle acá Window Play Blast Browse Vamos a decirle acá Can Can 5 Simple Blast Play Blast Super breve Listo Pueden montar otra cámara Que salga desde acá Como esto se va a seguir moviendo Entonces por ejemplo Ustedes pueden ponerle acá Como acá está hasta 200 Miremos que sigue De 200 para allá A ver Play Podrían hacer otra cámara Que se mueva Lateralmente Desde ahí A ver Necesito que se devuelvan Listo A ver Que pasa Entonces se siguen moviendo Hasta Hasta 200 Una cámara Que se puede hacer acá Como para que se vea Bien interesante Sería montar el celular Aquí acostado Y dejar que estos 8 Caigan encima Los 8 Ya habría que hacerlos De otra manera Hacerlos modelados Desde acá Pero yo no me voy a poner A enseñarles a modelar esto Porque hay muchos tutoriales De modelado Para que hagan eso Y pues Me vale la verdad Me interesa la animación Que es lo más importante Bueno Hasta acá El video tutorial Espero que les sirva muchísimo Y que creen muchas otras cámaras Con muy buenas ideas Nos vemos en el próximo